Hola chicos y chicas, en este video les voy a enseñar como hacer una agüita de sandía Bueno, a mi madre la verdad, no soy profesional, bueno yo la corte y aquí ya le puse en cuadritos para que se me haga más fácil lo que es sacarla, vean es una sandía completa Tengo aquí ya mi licuadora lista, mi jarra que le cabe 2 litros y medio lo vamos a colar, vamos a colocar un colador y una cuchara y el agua la necesaria Ven chicas, ya les saque todo a estas cáscaras y vamos a empezar a licuarlo Entonces voy a empezar a poner una botellita de agua que es equivalente a 2 cazas Lo vamos a licuarlo Lo vamos a licuarlo Bien, ya lo licuamos y lo vamos a colar ahora Sorry chicas que estoy haciendo todo solito Yo lo estoy colando porque como tiene semillas la sandía Entonces por eso Y así vamos a hacer todo ese mismo procedimiento para acabar con todas las sandías Vean, esto era lo que yo no quería que se me fuera en el agua, ven Vean Y así quedó esta rica agua de sandía Vean que espumosita quedó Ay que rico Si su sandía le salió muy muy dulce No necesita azúcar Para nada no necesita azúcar La mea salió muy dulcecita No necesitó azúcar Y así Con estos calores porque ya se está acercando aquí en Maryland el calor Bastante Entonces Vean que rico Me rindió todo Una sandía completa En una jarra de dos litros y medio Y un vasito Como ya siento calor Voy a ponerle hielito Con cuidado que no se me va a caer Vean Uy que rico De todos modos ahorita ya lo voy a Voy a vaciar otro vasito Pero cuando se derrita el hielo Pues va a sobresalir más el agua Ay pero que rico la verdad Muy rico Pues nada Gracias por ver esta receta Yo sé que Hacer esta receta es bien fácil Facilísimo Pero cuenten que hay personas que somos Bueno yo a la vez me considero principiante Porque no soy una chef profesional Pero hay personas que no saben hacer nada Entonces igual les puede servir este video Bueno chicos y chicas Gracias por ver este video Denle dedito arriba Compartan este video con quien ustedes quieran Suscríbanse Y mil bendiciones para todos Bye